Un matrimonio peleado a muerte. Lo crías como niñita. No, no es criarlo como niñita. Quiero ser abuela. Aquí, la ropa interior. ¿Cómo no se van a reír de él en el colegio? Dejará todo al descubierto. Además, una chica enamorada. Lo que a él no le gustó fue que Chris es afroamericano. Envuelta en un torbellino. Tres de esa misma raza. Casi me matan. Nos vemos en Caso Cerrado, edición Estelar. Mañana, a las 7-6 Centro, por Telemundo. Lorenzo no es mi papá. Entonces, ¿quién es tu papá? Pronto lo vas a saber. ¿Cómo? ¿Mi mamá fue a su casa? Imagínate, apareció Aurora, la hija de su gran amiga. El gran amor de Lorenzo. Queremos hablar contigo sobre Aurora y sobre la hija de Aurora. Así que tú eres Aurora. Tú serías un buen padre para ella. Yo. Podríamos pagar muy bien por esa mentira, Federico. Pero a lo mejor ya es tiempo de que me digas quién es mi padre. No. Hubo una fiesta de cumpleaños de tu mamá a la cual llegó Lorenzo donde no debía haber llegado. ¿Y sabes por qué fue? ¿Por qué Natalia se lo dijo? Pues ya te olvidaste que en aquella fiesta de cumpleaños, la responsable del beso que le di y que cambió su vida para siempre, fuiste tú. Yo te voy a demostrar que no soy tu hija. ¿Federico es tu papá? Sí. Estamos todos. Solo falta Aurora. Y quién sabe, tal vez algún día te lleves una sorpresa. Y te vuelvas a encontrar con ella. ¿Así? ¿Cómo te encontraste conmigo? No se ponga así, señorita Aurora. Usted sabía que esto iba a suceder. Mientras usted no hable y diga la verdad, ese amor es un imposible. Sí, sí, lo sé, Roque, lo sé, pero no por eso me duele menos. ¿Y por qué no lo habla de una vez, señorita? Porque no puedo, no puedo, no puedo, no puedo decirle a Lorenzo que soy yo. ¿No te imaginas cómo va a reaccionar si le digo que Blanca es su hija? Yo quisiera decirle a todos que yo soy Aurora, que soy la misma con este amor desgarrador por dentro. Pero tengo que entender que para mí se detuvo el tiempo, para todos los demás, la vida siguió su curso. No es fácil el regreso. Además, mi hija ha vivido en una mentira y yo no le puedo decir toda la verdad. Ella tiene que estar lista, tiene que estar preparada porque yo no me perdonaría lastimarla. Sí, lo entiendo, señorita. Va a ser muy duro para la señorita Blanca. Yo no le quiero hacer daño. Y tengo que entender que yo no puedo esperar nada de Lorenzo. Él ya hizo su vida. Tiene una familia. Se casó con mi mejor amiga. Y yo no pienso destruir a esa familia. Además, está Martín. Martín. Ay, lo que... ¿Y tú qué haces, despierta? Te estaba esperando. ¿Es verdad que Aurora Ponce de León fue el gran amor de tu vida? ¿Quién te contó eso? Vanessa Miller, la madre de mi nueva compañera. Entiendo. Miranina, las coincidencias de la vida han hecho que esta historia vuelva. Pero te aseguro que solo es algo del pasado. No, no, no es parte del pasado porque Martín está enamorado de la hija. Y además hay una tensión que yo no logro entender. ¿Qué pasa? Ninesta historia estuvo congelada 20 años. Y ahora de pronto ha cobrado vida de nuevo. ¿No sabes qué? ¿Por qué no hablemos de esto otro día? ¿Sí? Mañana tu hermano sale de la cárcel y quiero descansar para estar bien con él. Lobo, te traje aquí porque no quiero que te metas en problemas. Pórtate bien. Ya escucharon. Me tengo que portar bien. No llegases en un buen momento. ¿Qué vamos a hacer? No hay de otra, Lobo. Nos vas a tener que ayudar. ¿Ayudar? Estamos en medio de un asunto. ¿No nos ayudas o eres hombre muerto? ¿Entendiste? Ya, ya, ya. Llevamos muchísimo tiempo planeando esto. Nos vamos a escapar. Así que es mejor que te hagas de los nuestros. Son muchos años de trabajo siendo su beco. Todas las noches, mientras todos dormían, nosotros estábamos ahí trabajando. Entiendo, pero yo salgo mañana, así que no los voy a poder ayudar. Pues lo lamento mucho, Lobito. No te vamos a dejar aquí para que nos delates. Te vienes con nosotros. ¡Bravo! ¡Bravo por Aurora! ¡Claro que sí! ¿Querías libertad? ¡Ahí la tienes! Ten toda la libertad que quieres. Claro, como eres una chica común y corriente, que no estuvo 20 años en una cápsula, a la cual no le importa para nada, que todo se echa a perder por un descuido suyo. No me trates de controlar como hace 20 años, ni tampoco uses de pretexto mi enfermedad para querer dirigir mi vida. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando, Aurora? Yo te devolví a la vida. Tú estás aquí, por mí. ¿Y ahora me lo estás echando en cara? Yo no te pedí que me alejaras del amor de mi vida, ni que me congelaras, ni que le dijeras a mi hija que eres su padre. ¡Veme! ¡Veme! Quiero ser una chica normal, aunque tenga 20 años más de lo que aparento. Esta vez no me vas a convencer, no vas a controlar mi vida. Aurora, si sigues descuidándote, te vas a volver a enfermar y ya no voy a poder hacer nada. Entiéndelo. Entonces, adiós a tu nueva oportunidad, adiós a tu nueva vida, a tu hija y a ese bueno para nada que has vuelto a ver. Entiende esto. Tú no eres la misma de antes, lo tienes que entender. ¡Papá! Escúchame, Aurora. Tienes dos caminos a seguir. O sigues mintiendo, o dices la verdad. Escoge. Y te quiero decir que me estoy jugando mi carrera en todo esto. Es más, ahora me tengo que ir a la clínica. Así que decidete. Está bien. Por Blanca voy a seguir mintiendo, solamente por ella. Hablemos de Federico. Qué ironía, ¿no? Primero quería ser mi esposo.